Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! Enfrentar los problemas más complejos de la sociedad mexicana requiere una reflexión profunda y valiente. La seguridad pública, marcada por la violencia y el crimen, sigue siendo un desafío que afecta a muchos ciudadanos. Estos problemas no pueden ignorarse ni minimizarse, ya que representan cuestiones graves que demandan atención seria y responsable. Culpar al gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, de todos los males que aquejan a México, ignorando las raíces profundas de estos problemas, es una distorsión de la verdad. El sistema neoliberal, que ha dominado el país durante décadas, ha creado un modelo económico y social que ha exacerbado la desigualdad, erosionado el tejido social y perpetuado un clima de violencia. Este modelo ha promovido el poder de grandes corporaciones a costa de los derechos y bienestar del pueblo, debilitando al Estado y destruyendo los principios básicos de justicia y equidad. La crítica al neoliberalismo no se limita a señalar sus fallas económicas, como la concentración de la riqueza en pocas manos y la explotación laboral, sino que también aborda su impacto moral. Desde 1968, el neoliberalismo ha buscado destruir la moral de la clase trabajadora, promoviendo un consumismo desenfrenado y una cultura de egoísmo e individualismo que ha debilitado la cohesión social y generado violencia. El presidente López Obrador ha enfatizado que la lucha contra la delincuencia debe ir más allá de la represión policial. Debe centrarse en atacar las causas estructurales de la violencia, como la corrupción y la desigualdad. Los métodos utilizados por gobiernos anteriores, como el de Felipe Calderón, no solo fracasaron en reducir la violencia, sino que en muchos casos la empeoraron, alimentando un ciclo de caos y descontrol que benefició a intereses externos, en particular a los Estados Unidos. La Agenda de Control Social y Violencia, impulsada desde fuera, ha llevado a una sociedad enferma que prioriza el éxito material sobre los valores humanos. En este contexto, es urgente reconstruir la sociedad mexicana desde sus cimientos, restaurando los valores de comunidad, justicia y humanidad. La seguridad no solo se logrará con fuerza, sino con un cambio profundo en el sistema que ha perpetuado la desigualdad y la violencia. La verdadera seguridad vendrá cuando el país logre derrotar las estructuras criminales, tanto económicas como sociales, que han dañado el alma nacional. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima.